Hoy voy a realizar unos bollos de promasa con coco y queso. Los ingredientes a utilizar son una promasa, queso, coco, canela, esta es canela molida, puede ser canela también entera, y panela, y agua. Entonces, acompáñenme a su preparación. Lo primero que voy a hacer es sacarle el agua al coco, y luego partirlo para luego rallarlo. El agua es muy rica, no sirve para refrescarlo. Una vez que le haya sacado el agua, lo parto y lo rayo, por la parte más gruesa. También se puede hacer licuado, lo podemos licuar, medio licuar, o lo podemos moler. Tiene bastante agua, está bastante cargadito de agua. Ojalá que el coco sea seco, porque así es más fácil de rallar. De todas maneras, si el coco no está seco, pues lo pueden licuar. Bueno, entonces, miren el agua para tomar. Bueno, ya tengo aquí el queso rallado por la parte más gruesa, y tengo el coco. El coco no me salió tan, tan hecho, tan biche, perdón, tan duro. Entonces, lo corté una parte en pedacito, y otra parte lo rallé. Entonces, ahora voy a ir adelantando la aguapanela. Esto lo voy a guardar. Ahora vamos a hacer una aguapanela. Con el aguapanela, ¿qué vamos a hacer? Es que vamos a echarle la promasa para amasar. Entonces, vamos a hacer la aguapanela. Le voy a echar canela. Si quieren, también le echan clavo de olor, pero en estos momentos se me olvidó traer el clavo de olor. Y vamos a echarle la panela según la cantidad de bollos que vamos a hacer. Porque con esto te vamos a endulzar los bollos. Entonces, ahora lo llevo a la estufa a cocinar. Y no se me podía olvidar el clavo de olor. Esperamos que hierva. Pero aguapanela está, ahora lo voy a dejar reposar para proceder a hacer los bollos. Bueno, aquí tengo la promasa ahora. La cantidad que se va a hacer según lo que ustedes vayan a hacer, así echan de promasa. Voy a echarla toda. Aquí hay una libre, una libre de promasa. También le vamos a echar de una vez el queso. Y le vamos a echar el coco. Vamos a revolver. Y vamos a ir echando el aguapanela. Para endulzar. La vamos echando poquito a poco. Vamos echando y vamos mirando cómo va. Estos bollitos los podemos hacer envueltos en hoja de bijao. Lo podemos hacer en... En hoja de plátano. También lo podemos envolver con papel aluminio. Y si no son para vender, que son para comer ustedes en la casa. Lo pueden hacer así. Se van a hacer al vapor. Por... Si ustedes se llegan a pasar Para que le echan mucha agua panera Entonces lo que tienen que hacer es echarle un poquito más de promasa Ya tengo las manos limpias Voy a irla amasando Vamos a irla amasando Para no pasarnos de agua Estos son unos huequitos deliciosos Yo le otro poquito más de agua panela Un poquito de sal Para resaltar los sabores, no mucho Y seguimos revolviendo Para integrar todo Si la masa nos queda simple Le podemos echar azúcar Entonces vamos a probarla A ver como va quedando la masa Para mí están buenos de dulce Pero si a ustedes les parece Que al echarle Le queda muy simple Entonces le echan más Le echan un poquito más de azúcar O de panela raspada Y así vamos amasando Porque ya está bueno de agua panela Ya no hay que echarle más Vamos a apagarlo Vamos a ponerlo acá Y ahora sí vamos a amasar No hay que echarle más Queda más fácil aquí Estarlo amasando Necesita una cosa más amplia Entonces esto era muy angosto Acá es más fácil de amasar Y así vamos amasando Y así vamos amasando Para poder hacer los bollitos Bueno vamos ahora A hacer los bollitos Vamos a coger de a poquito Como son para la casa No tengo papel No tengo fijado Hacemos así Y hacemos los bollitos Vamos poniéndolo aquí Si queremos Le podemos echar Queso Otro poquito de queso Tareamos la arepita Y le pondríamos el queso aquí Pero yo se lo eché rallado Entonces hacemos los bollitos Quedan así los bollitos Se van quedando los bollitos Bien conocido los bollitos Se le ve el queso Y el coco Bueno me salieron 10 De este tamaño Ahora voy a cocinarlos al vapor Usted lo puede envolver en papel En papel aluminio Lo puede envolver en hoja de vijado O en hoja de plata O también lo pueden cocinar así 10 me salieron de ese tamaño Aquí tengo el agua Colocado así en el filo de estufa Por ahí Y lo vamos a hacer al vapor Entonces voy a colocarle esta tapa Acá adentro Voy a acercarle más Así me queda la tapa Y aquí arriba voy a poner los bollos Acá lo voy a envolver en papel aluminio También lo podemos envolver Vamos a hacer sin el papel aluminio Vamos a colocarlo acá Y lo enrollamos acá Y así envolvemos el bollito Con el papel aluminio Así nos queda envuelto Tenemos Vamos a hacer otro Este Y aquí lo tenemos Y así quedemos Y aquí ya están listos Lo voy a llevar ahora a la estufa Están los 10 Lo vamos acomodando Vamos a ver Gracias. Vamos ahora a taparlo, le ponemos la tapa, tenemos que estar pendiente de que no se vaya a secar el agua. Bueno, ya estuvieron, ya los apagué, ahora vamos a dejarlo que se enfríen para abrirlo y probarlo. Bueno, ya estuvo, vamos a taparlo. Todavía están calientes. Voy a taparlos. Son deliciosos estos bolitos. Si quieran. Deliciosos, todavía están. Deliciosos. Los podemos acompañar con suero, con queso. Deliciosísimos están esos bolitos, miren. Delicioso. Riquísimo. Muy delicioso. Se siente su sabor a coco y a queso. Rico. Suscríbete al canal. Gracias. Gracias.